Muy buenas a todos, soy Niz y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolok Estamos aquí donde lo dejamos el otro día, además creo que es exactamente también donde lo dejamos el día anterior Y el caso es que en el episodio pasado fue así un poco de transición, nos estuvimos moviendo lo que es por Ciudad Porcelana Estuvimos ahí hablando con Gechi, es una conversación la verdad interesante Que como iba con prisas, pues la verdad es que al final la pasó un poco rápido, ¿vale? No pasa absolutamente nada Y hoy me pasa algo parecido, tengo que ir al gimnasio, me voy a enfrentar al gimnasio sí o sí Y lo voy a hacer rápido porque tengo una prisa que no sé, tío Eh, Niz, madruga más, haz algo, pero no puede ser, que vaya siempre apurado Es que he quedado a comer lo que viene siendo con mis abuelos Y no quiero llegar tarde, porque llegar tarde es una falta de respeto, ¿verdad que sí? Eh, nada, venga, vamos a meternos, hola chica, tú me das algo o me dices algo Antes de desafiar a un líder del gimnasio deberías hacer un buen acopio de pociones Ya compañera, ya, eso dicen, pero es que estamos en un bloque y no puedo hacer eso Pero no pasa nada, porque el tipo de aquí de la entrada me da un agua fresca, ¿verdad? Hola tío, ¿me das un agua fresca? Oye, ¿qué te parece el ciudad porcena? Preciosa, al haber tanta gente, el gimnasio estaba rotado y nosotros exhaustos Es que a mí me dice, déjame que te regale una cosa Menos mal que me he acordado porque el otro día entré y me enfrenté de hecho al primer entrenador Y no hablé con este tipo que me da un agua fresca que es muy importante O sea, ya no es interesante, es importante Vale, vamos a ir a Pokémon, vamos a echar un vistazo No he podido entrenar, no he podido hacer nada Vamos, no he estado en casa, así que es que no he hecho ni la hueva Y creo que voy un poquito bajo de nivel, no me hagáis mucho caso Pero creo que voy un poquito bajo de nivel Voy a hacer una revisión de mis MTs por si pudiera enseñarle algo a Yopala Yopala debería de... a ver, ¿qué es esto? El lodo negro Restaura gradualmente los peces de Pokémon de tipo veneno y daña a todos los demás Wow Hostia, pues... Voy a dárselo, ¿no? Voy a dárselo a nuestra Bane Bane, que lleva restos, pues... Será mejor lodo negro para Bane, ¿no? En fin, y tengo otros restos, así que también puedo darlos En fin, la verdad es que es brutal, ¿eh? ¡Brutal! Vale, Tabla Llama y Rorron Tengo unos objetos bastante interesantes por aquí Y la verdad es que no dudaré en dárselos a mis Pokémon Vale, pues esto para Graveler, por ejemplo Gaku, para ti Hola, disfruta de esos restos Vamos a pasarnos... El otro día decidí testear lo que era el gimnasio Luchando contra este entrenador, vamos, en el episodio pasado El de ayer, si no lo habéis visto, pues pasaros, por supuestísimo Y por cierto, por cierto, minuto 2 de vídeo Dejad un like, venga, ese like Como siempre, venga, 70 likes No estamos llegando en los últimos episodios Pero no pasa nada, yo confío en que volveremos a llegar Sé que es que he fallado un par de días El tema de subir la serie diariamente Y eso es un error, pues... Pues muy grande Es un error... ¡Hostia! Hola, ¿qué tal, tío? Cuando empiezo del interruptor, aparece un servidor Madre mía, ¿cómo rima? Dicho lo cual, le echarás un combate a un servidor, ¿no? Pues a ver, si no hay más remedio, te lo echo Pero no es que me haga especial ilusión, la verdad Ok, ¿me sacas un bicho o algo, tío? No, no, no es un bicho Pero también me vale un Stunky Es tipo veneno Madre mía, nivel 20 Y hostia, el 21 Dios mío, vamos a echarle un Terratemplor Y... sin problemas, ¿no? Onda tóxica Espérate Espérate, no me envenenes, eh Nada de envenenarse Nada... Vale, perfecto No nos envenenamos Pero ya ahí está el Terratemplor Que no lo mata Y hemos bajado la velocidad Es que con un poquito de suerte El otro Terratemplor, ahora somos más rápidos Y ahí está, perfecto Sí señor, ahí está Gaku Se recupera lo poco que le han quitado de vida Y listo Carnivine Eso es tipo planta Así que vamos a echar a... Vale, vale Tírate ahí un... Un bombalo y reviéntalo Además tiene el nuevo objeto este El Lodo Negro Que... que de hecho Ese objeto creo que Bueno, encontré fuera de cámara En plan en... En la... O sea, cuando iba a por el Yopala Creo que pasando por una de las rutas de por ahí Y dije, hostia, mira un objeto Y lo cogí Y era eso Creo que era... Creo que era ese No estoy seguro A lo mejor eso lo conseguí dentro de cámara Y ni me acuerdo Vale, ahí está El bombalogo Y no lo matas, tío No lo matas Terratemplor Que hago en la leche Vale, nos baja la velocidad Ahí está el Lodo Negro Y... Ya estamos con los mosquitos Ya estamos con los... Enfócate cámara Acabo de reventar un mosquito Acabo de... ¡Qué asco! Joder Tú, tronco Tengo que lavar esta mano Me tengo que ir a lavar las manos A ver, tío Qué asco Bueno, aguantaré el episodio Pero... Qué asco Me va a tocar el teclado así O sea, estaba con sangre, vale Me ha picado esta noche el hijo de... Su madre Y... Y había sangre Y... Joder Además, en la mesa ¿Sabes? Lo he matado En la mesa Si te escondes no podrás ganar ningún combate Pokémon Ya Pero es que tampoco tengo intención de ganarlo Lo que tengo intención es de avanzar A ver Eh... ¿Por qué no puedo? Ahora Eh... No, que no salga otro entrenador Vale, perfecto Ahí está Y aquí tampoco habrá otro entrenador ¿Verdad que no? A ver Vale Se han activado dos Que... Ah, bien, bien, bien Entonces ahora puedo pasar por aquí Que tiene pinta de que no hay absolutamente nada más que un entrenador Que quiere darme un poco lo que es por saco Pero vamos Que habrá que intentarlo Eh... No No me han dado por saco Y justamente he conseguido lo que quería Así que deduzco que será en este En el que decían darme por saco Sin ningún problema, ¿no? Venga, va Eh... Tengo que abrir eso de ahí ahora Mmm... Por aquí A ver No voy a intentar... No voy a pisar eso porque creo que con pisar esto es suficiente Para que se abra justo esa puerta Y pueda pisar el otro botón Madre mía Este puzzle A ver, es sencillo Pero... Pero otra vez ¡Mierda! Lo he pisado, tío Eso me pasa por darle rápido Gracias por llamarme Si no era necesario Era voluntario No tenía que haber pisado Pampur Eh... Gaku Te voy a quitar lo que viene siendo ayer Así que... Pokémon No Le va a dar a ver sin querer No pasa nada Y vamos a sacar Dios, Yuki Aprende algún ataque de tipo... De tu tipo, básicamente No sé ¿Cómo quieres que te lo pida? Vale, ahí está Yopala Me ha hecho... Gordillo Tienes mucha defensa especial Puedes aguantar eso seguro Hidrocañón Vale, necesitas recuperarse de su ataque Aprendió a meter a bola cuando le entrené Aprendió a vivar Velocidad extrema A ver Quítale mucho, tío Salmuera No pasa nada Absolutamente nada Ahí está Nos recuperamos un poco de vida Me tengo que salir a curar, eh No voy a ir así hasta el líder O bueno, a lo mejor sin... Sin Yopala, pues... Podría Pero... Madre del amor hermoso Vale Hijo de... ¡Tu madre! Tengo un problema Muy serio Pero muy, muy serio Con el tipo agua Si no llegas a pisar el interruptor Me habría quedado aquí escondido Ya, ya lo sé Ya lo sé Y habías estado muy bien ahí escondido ¡Capullo! Vamos Por aquí Ahí hay otro así Que es que... Venga Me la juego No pasa nada No pasa nada Me la voy a jugar aquí a muerte Y voy a dar a ese interruptor Y ya se supone que es el último Para terminar de abrirlo, ¿no? Ahí está un Banigit Tipo hielo También podría ser un gran problema Pero yo creo Que con un Terratemblor La matamos ¿Verdad que sí? ¡No! Vao hielo A ver tú Cuidado 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 Mierda de ataque ¿Cómo puede ser, tío? Que vale que es por 4 Pero... Estoy flipando, tío Joder, encima ha tenido ataque tipo lucha, ¿sabes? Gordillo Sube de nivel 18 millones de niveles Porque es que... Me voy a cambiar Es un Wind Out Velocidad extrema Descanso Bueno, pues mira Descansa lo que tú quieras, tío Pero... Pero puff Yo me voy a cagar en tus mueras Puño fuego Vale Voy a hacer una cosa Que es usar Avivar Nos avivamos Nos subimos ahí bien el ataque De hecho voy a usar otro Avivar Que creo que me da tiempo Y ahora ya de un golpe Creo que lo matamos Si corrayo No debería ser gran problema Nos recuperamos un poco de vida Me cago en la puta, tío ¿Cómo he podido perder a Gaku? Estaba siendo la clave el Gaku Estaba siendo la... Y ahora el gimnasio Con uno menos todavía Esto va a ser imposible Tengo un agua fresca Para el gimnasio Pero... Tío, venga Corre Rápido ¿Cuánto llevamos? 8 minutos A ver si me da tiempo A pasarme el líder Incluso algo más Pero es que... A ver, a pasármelo O a perder Porque como tenga Pokémon De tipo agua Es que estoy en la puta mierda Pero es que en la mierda, eh Creo que sería interesante Hasta sacar el Plusle ese Pero no puedo Ya escogí uno de los fósiles Y fue Scry Que me parece lo más inteligente Vamos a dejar a Gaku Pero tercer Pokémon muerto, tío Tercer puñetero Pokémon muerto Mirad Ah, no, tú estás vivo, tío Tú estás vivo Mover Mover A ver, estás vivo Pero no te puedo utilizar Así que como si estuvieras muerto ¿Vale? No pasa nada No lo contamos como muerto Y listo Es Sandryu Que murió Madre mía Y también era por supuesto De tipo A ver Vamos al equipo Gaku Gaku Mover Pues nada Otro para el hoyo, tío ¿Qué está pasando? Encima es que me sale en Pokémon Me habéis dicho muchísimo Que apoyabais Lo que dije Hace un par de episodios De atrapar primeros Pokémon de ruta Que tuviera evolución Al menos durante los próximos episodios Para así Pues Que tenga más sentido No más gracia Porque es que me parece Increíble lo que está pasando Con los puñeteros Pokémon de ruta Es Es acojonante Y También me he dado cuenta De que Tanto en En la En los otros Tío Ah no Ya había luchado contigo, tío Vale, vale, vale Buah Tengo que pulsar ahora este Que ya está pulsado Y cuál es el que me ha faltado por pulsar Este de aquí, ¿no? Ahí está Ahora se activa Y entramos al gimnasio Madre mía Ahí está Y a ver Tú Plataforma A ver Hola Camus ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo lo ves? ¿Luchamos? ¿Nos enfrentamos? Pues venga Aquí ¡Hala! Muchas gracias de nuevo Mis Pokémon de tipo bicho Seguro que sí Están deseando combatir Yo también estaría deseando combatir Contra tus Pokémon de tipo bicho No contra lo que tengas O sea, la verdad es que Hasta ahora Los líderes como tal Han sido fáciles Y los súbditos Han sido difíciles Hoy me han dado por saco Espero que no tenga nada de tipo agua Es que Solamente puedo esperar Eso es Fion Tipo agua Legendario ¡Joder! ¿Qué puta broma es esta, tronco? Me parecía acojonante Pero acojonante, ¿eh? No sé si tirar en rosca es buena idea Voy a tirar un taladaladora Pero Ahí lo evita así, ¿no? Salpicar Salpicar Y evita mi Cago en mi puta vida, tronco Es que gordillo Encima está sin entrenar Sabes, tengo todo tipo tierra Ahora sí que es que Todo es tipo tierra Salmuera me da igual Y no me da tan igual, ojo Porque es que Acojonante Tengo que tirarle un velocidad de extrema Y quitarle mucha vida Por favor Pero Vaya mierda de vida Le he quitado Salpicar Creo que es momento De utilizar agua fresca Refresco No, no necesito refresco Eso son 60 PS Agua fresca son 50 Que por el momento Creo que me viene valiendo Salpicar Ahora Me haga salpicar o salmuera No me mataría Entonces Vamos a hacer que el salpicar quite Aún menos Velocidad de extrema ¿Sabéis que el salpicar quita? Vale No le hemos matado Un golpe crítico Salpicar me debería quitar mierda Va a utilizar poción Así que vamos a usar avivar Ahí está la hiperpoción Que estaba segurísimo De que la iba a usar Así que hemos hecho muy bien Utilizando el El avivar Vamos a ir con velocidad extrema Vamos a quitarle Bastante vida Por favor Bastante vida Salpicar sigue quitando Bastante Otro agua fresca No se me ocurre otra cosa Que pueda hacer Bolsa Estoy jodido, eh Agua fresca Usar Bordillo Luego Más vale que los otros No sean de tipo agua Es que no me lo puedo creer Con salpicar Con salmuera ¿Qué cojones? O sea, ¿qué cojones? Velocidad de extrema Otra vez salmuera No pasa absolutamente nada Y vamos a ir No voy a gastar La última velocidad de extrema O sí, sí, sí Tengo que gastarlo Hiperpoción Tío, otra vez No esperaba que usara Ahí la hiperpoción Desde luego Y yo no tengo Eter Ni nada parecido O sea que Meteorobola Es que Pulpocañón Ha evitado La puta meteorobola ¿Ha evitado La puta meteorobola? No me lo puedo creer O sea, esto es flipante Pero flipante Estamos al mismo nivel No le iba a tirar El fisura ni de coña Drenadoras Se ha muerto Ese Pokémon, tío ¿Ha evitado Otra vez el ataque? ¿Ha evitado Otra vez El puto ataque, tío? Parece que ya me están Vacilando Te lo juro, eh Salmuera Y a cambiar de Pokémon Pero Pero estoy flipando Totalmente, eh O sea, yo os juro que Me parece increíble Lo que está pasando Ya no utilices más Puta mierda, ¿vale? O sea, estoy Estoy rayado, eh Ya Estoy rayado para el puto resto Del episodio Putos mosquitos De los cojones Estoy teniendo una mala suerte, tío Pero una mala suerte Que me está pareciendo anormal, eh Se ha muerto Snorlax Que era el puto dios Con la Tenía todo de puta madre Olvidar un movimiento antiguo ¿Qué coño? Disparo de lodo, tío ¿Para qué? Disparo de lodo ¿Qué potencia tiene? 55 y 95 De precisión y magnitud Bueno, depende de Solando, Solando No quiero disparo de lodo Para nada Aprende un ataque de tipo planta Idiota Yuki, perdona No es culpa tuya Es culpa del puñetero Pokémon Al que le he puesto tu mote Observamos No aprendemos Disparo de lodo Ha dicho Magnemite Vane Vane, refresco Y a rezar O sea, tal cual Porque el siguiente Pokémon También sea algo así Bolsa Me he jodido entero O sea, este gimnasio Me ha jodido entero Hemos perdido a Gaku Hemos perdido a Estoy rayado, eh Estoy muy rayado Vamos a ir con Sofoco Me va a bajar el mierda A mí me va a bajar el ataque especial No me acordaba, tío Vale, me han emite debilitado Pero ¿Qué cojones? Es que ¿Por qué no leo El puto Pokémon que saca? Vale, clan Tipo 0 también O sea que Taladradora tal vez Porque fallas los putos ataques Ahora de repente, tío No has fallado nunca Y ahora sí Otro puño meteoro Madre mía Se está subiendo el ataque No tengo más pociones No tengo más putas pociones O sea, el Sofoco Que tiene 100 de precisión Y cualquiera se la juega, ¿sabes? Madre mía Milo 25, vale Me alegro Mogollón Hemos terminado Camus, hijo de la gran puta Ay, he perdido Has perdido Mira Me voy a matar Iota Aquí tienes la medalla de gimnasio Como he perdido te la doy Vale Gracias, majo Venga Sí, gracias Gracias los cojones Ahí está la medalla Lo siento si no puedo actualizar el de Yaut O al menos sí que quitaré los Pokémon Pero es que Tengo prisa, ¿vale? O sea, tengo prisa Llevo 17 minutos este episodio De hecho No tengo ganas, sinceramente De grabar más ahora Porque Dios mío Es que encima no puedo hacer nada ahora O sea, estoy En la más absurda Mierda Así que vámonos de aquí Por Dios Y mañana será otro día Otro episodio Me voy a ir a curar Así porque Sí, ahora el video Está sonando A ver, ¿qué quiere? Hola, a ver, ¿qué quieres? Oye, ¿dónde estás? Quería pedirte un favor Yo no quiero que me pidas nada ¿Te importa que echemos un combate Pokémon? Sí, me importa demasiado Tanto que no lo voy a hacer ahora mismo Pero te aviso que Iris está entrenando mis Pokémon Y ahora se han hecho bastante fuertes Es hora de que No sé qué Nos vemos en la ruta 4 Sí, lo que tú digas Venga, me voy al centro Pokémon Porque yo me cago en todo Vamos Rapidito Y madre mía Estaréis de acuerdo conmigo En que la serie está tensita Si llega a ser esto con vidas Estaría en la puta mierda Porque llevo 3 medallas He perdido ya a 4 Pokémon Voy a dejar a los que he perdido Y necesito irme a capturar Pokémon de ruta Pero es que me están saliendo todo puta mierda O sea, desde aquel Dito Eso ya fue como venga, tío Un Dito sin transformación es nada Vamos a ver Pokémon Está Aku muerto Está Snorlax, tío Snorlax con velocidad extrema Muerto, ¿sabes? Y tengo estos 3 ahora mismo O empiezo a capturar Pokémon de ruta O estoy en la puñetera mierda Voy a comprar Pokéball Por si acaso Creo que tengo bastantes Pero me da igual Comprar Superball 18 millones Llevo 6 Pues mira, quiero 16 porque sí Ahora venga Así Yo creo que vamos bien Y voy a dejar el episodio por aquí, gente La verdad es que yo me cago en toda mi vida No Tampoco podría hacer mucho más ahora Mañana Espero que vaya mejor Espero poder capturar nuevos Pokémon de ruta Y empezar a rehacer esto Porque si no Voy a tener un serio problema Estoy de gustito, tío Y nada más En fin, también tengo que arreglarme el pelo Yo creo que por eso el juego dice Mira, Nath, vete a la puta mierda Arreglate un poco Estás aquí Que ni te afeitas Ya no te molestas Ni en afeitarte Y nada, venga Que os vaya muy bien Dejad un buen like, por favor Por este pedazo de gimnasio He dicho No quiero Pokémon de tripuagua Toma un poquito Idiota En fin, venga Adiós Chau Chau